¿Qué pasa, tribu? Hoy tenemos un vídeo muy especial, pues voy a responder a esta pregunta muy muy rápido. ¿Se puede adelgazar sin hacer dieta y sin hacer ejercicio? Sí, se puede. ¿Y de forma saludable? Sí, también se puede. Vendehumos, mentiroso, a la hoguera con él. A lo mejor algunos estáis pensando eso, pero quedaros a ver el vídeo realmente para saber por qué digo esto. Vamos a empezar con el tema adelgazar sin dieta. Ya iremos al tema del ejercicio. Por supuesto que se puede adelgazar sin hacer dieta. De hecho, la dieta es de las cosas menos importantes cuando estamos haciendo un plan nutricional para alguien. Al final se puede adelgazar únicamente con el cambio de hábitos. Como estamos hablando del tema dietas con el cambio de hábitos alimenticios. Me interesa, cuéntame más. A ver, realmente, y os lo digo por experiencia, porque con muchas personas con las que he trabajado les ha funcionado, al final cambiar tus hábitos alimenticios puede hacerte adelgazar sin necesidad de estar haciendo ninguna dieta. Pero ¿cómo hacemos esto? Pues es muy sencillo. Si es verdad que en muchos de los vídeos que voy subiendo lo voy explicando todo. Pero en resumidas cuentas, primero tienes que cambiar qué estás comiendo y dejar de preocuparte por cuánto estás comiendo. Cambia las harinas refinadas por harinas integrales. Come más fruta, come más verdura, no tengas miedo a las grasas y tienes que pararte a pensar y decir qué puedo cambiar de mi día a día que haga que esté dando un pequeño paso en esa dirección correcta. A lo mejor en tu caso, un cambio que puedes hacer es pasarte de todas esas harinas refinadas a harinas integrales. Es decir, tomar pan integral, pasta integral, arroz integral. Y puede ser que solamente con esto ya avances muchísimo, ya sea un gran paso en una dirección correcta. Y en ese sueño de poder perder peso sin hacer dieta y sin hacer ejercicio. A lo mejor en tu caso, lo que tienes que hacer es meter verdura. ¿Estás tomando verdura diariamente? Pues si no lo estás haciendo, este es tu caso. Empieza a hacerlo. Y el caso que va a ser más probable para todo el mundo es eliminar cosas de nuestra dieta en vez de introducir otras. ¿A qué me refiero con esto? Me estoy refiriendo a que es más importante no comer mal que comer bien. Porque en muchas ocasiones, si lo que hacemos es quitarnos todas esas cosas que nos están haciendo mal en nuestra alimentación, por inercia vamos a empezar a meter todas esas cosas que están haciéndonos bien. Vale, con el tema de la dieta te creemos. ¿Pero y con el ejercicio? Se supone que hay que hacer ejercicio sí o sí, ¿no? A ver, sí y no. Por supuesto que es recomendable el que estemos haciendo algún tipo de actividad física. Y no solo eso, sino que estemos combinando un ejercicio aeróbico, como puede ser correr, con un ejercicio anaeróbico, como las pesas. Pero se puede perder peso y se puede estar saludable sin necesidad de hacer este tipo de actividades físicas. ¿Pero cómo? Con mi gran, adorado y maravilloso NEAT. Si no sabes qué es el NEAT, te dejo aquí un vídeo para que entiendas un poco qué es, aunque vamos a hablar ahora por encima sobre él. El NEAT son todas esas actividades que hacemos a lo largo del día que no están asociadas a un ejercicio físico. Andar, subir escaleras, coger cosas, irte a dar una vuelta. Es decir, cualquier cosa que esté, esté exigiendo un mínimo de actividad que no sea estar sentado. Aunque si estás sentado encima de un fútbol, ya cambia la cosa. Y existen muchísimas estrategias que además, si os interesa, hablaré de muchas de ellas en un vídeo específico para eso, que nos sirven para aumentar nuestro NEAT. De hecho, lo típico que se dice de los 10.000 pasos diarios también sería parte de ese NEAT. Y sí, en muchas ocasiones, si te organizas bien, puedes conseguir introducir ese NEAT en grandes cantidades a lo largo de tu día, llegando incluso a la posibilidad de no realizar ningún tipo de ejercicio físico, ya que tu actividad diaria es muy alta. Y pese a que yo, por supuesto, recomiendo realizar algún tipo de ejercicio físico, puede ser una buena opción para esas personas que saben que no van a realizar ese ejercicio. Y que, sin embargo, si cambian sus hábitos para conseguir aumentar este NEAT, van a poder conseguir sus objetivos y van a estar mucho más sanos. Así que nada, espero haberos convencido de que se puede perder peso sin hacer dieta y sin hacer ejercicio. De hecho, si os he convencido, compartidlo con otras personas de vuestro alrededor a ver si también lo hago. Ha sido un placer estar un día más con vosotros y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego, oye, si te he convencido, dale a suscribirse, que está aquí al lado. Si es darle un clic, suscribirse, me han abierto un mundo de posibilidades infinitas.